...es un asunto concretamente de los vecinos del municipio malagueño de Valle de Abdalajís... ...que llevan 15 días sin agua potable y es la segunda vez que ocurre en tan solo dos años. La primera vez estuvieron más de un año y medio y siguen culpando a las obras del AVE de la situación. Antonio, ¿qué dicen los vecinos? Bueno, pues imagínate Miguel Ángel cuando para recibir agua en sus casas o en el campo dependen de camiones cisternas. El pozo que les habían abierto se les está secando a causa del calor verano y que usamos mucha más agua en esta temporada. Por supuesto, ellos culpan de esto a las obras del AVE. Llegamos a Valle de Abdalajís y ya en el cartel vislumbramos evidencias de que el agua vuelve a escasear. Apenas nueve meses les ha durado el pozo que se abrió para los vecinos del valle. Ana, hace mucho calor aquí, ¿eh? Mucha calor y sin agua. Que hay que ver el agua, lo que han hecho aquí, la catástrofe que han hecho aquí. Yo no sé, tanto he entendido con tantas cosas, tantas... porque nosotros nos consideramos que somos analfabetos. Pero yo creo que ha habido gente lista que habrán visto lo que iban a hacer. Pero la tenéis que sacar debajo de las piedras ahora. Debajo de las piedras. Y si no hay, nos la tienen que traer en camiones. Pónganse en su lugar. Depender de camiones las 24 horas del día para tener agua en sus casas y en el campo. ¿Cuánto tiempo tardáis en venir? Sobre una hora y media, más o menos. Y venir una hora y media, más o menos. ¿Una hora y media? Sí. ¿Y cargar el bidón? Cargar sobre 15 minutos, 10 minutos, 15. Escúchame, ¿de dónde sale el agua que viene a esta alberca? Porque esto ha sido provisional, ¿no? Sí. Esto viene del túnel. Sale del túnel. O sea, el túnel que está reventado, ¿se recoge el agua hasta aquí? El túnel de la albería que tiene, sí. Acaba de poner a funcionar, a cargar el camión, ¿no? Sí, bueno, a favor que esté del tractor, sí. ¿Este agua para qué es? Esto es para los regadores del pueblo, para que rieguen. ¿Esto no es agua potable? No es potable, no. Este es el camión del agua potable, ¿no? Sí. ¿De dónde venís? De Antequera. De Antequera. ¿Y cuántos litros puede traer este bidón? 25.000 litros. 25.000 litros que descargáis directamente en el depósito, ¿no? Depósito, hasta ahí. ¿Ese depósito hasta dónde va? Hacia el valle. Hasta el valle, ¿no? Pueblo donde su gente teme en cuánto tiempo se podrá aguantar esta situación. Bueno, veo que has comprado agua, ¿no? Sí, claro. Aquí en el pueblo no hay agua. No me digas. No hay agua. Siempre hemos tenido mucha agua porque es un pueblo de manantiales y siempre había mucha agua. Y ahora no hay. Tenemos que salir a comprarla. Pero bueno, están echando cubas de agua, ¿no? Claro, porque están todos los días entrando cubas porque es que no hay ni para beber ni para nada, ni para bañarse. Vienen a lo mejor del campo o vienen de la obra los trabajadores y no tienen nada, que no hay agua. Aquí tenéis agüita, ¿no? Agua porque la traemos con camiones, vaya, que el manantial se ha secado. El manantial se ha secado. Y entonces esta agua la traen, la echan y luego la traen aquí. ¿Pero la tenéis que dosificar mucho? Esto la echan allí en un depósito y el depósito viene por las tuberías para abajo. Le pregunto una cosa, cuando lleguen las fiestas que empiezan a gastar agua, ¿qué pasa? Hombre, si no dejan de venir los camiones habrá agua. Si no, pues habrá que comprar botellas. Pepa, vaya pinta que tienen esta sopita de marisco. ¿De dónde has sacado tú el líquido acuoso para realizarlo? De botellas. ¿De botellas, no? De agua de botellas, que ya compramos. ¿No tenéis agua? No. Vamos, ahora he visto a que están echando ahí unas cubas o algo. Sí, a fuerzas de cubas, pero cuando las cubas la corten, pues no sé con lo que vamos a seguir haciendo. Desde que llegaron las obras del ave no han dejado de sufrir las consecuencias. El pozo que se habilitó se seca y el acuífero sigue perdiendo unos 50 litros por segundo. La única solución es su completo sellado. Expertos señalan que además, como mínimo, serán necesarios tres años de lluvia para que se recupere. No nos gustaría que el sobrenombre de Villa de Manantiales pase a ser Villa Seca. Y decíamos que difícil la situación que están viviendo los vecinos del Valle de Abdalajís, en la provincia de Málaga. De la provincia de Málaga que nos va a... Gracias. Gracias.